Échala El nombre de Santa Manta y el nombre de todos los lugares Llámela morena y suyo la colora, mamá Maltare, Maltare Yo llámela negra y suyo la colora Amigo, que yo soy un llorón Yo soy el que siento y en el corazón Ahí sí Maltare, Maltare Yo llámela negra y suyo la colora Ay, mira qué bonita que ella va en la subida Ay, bonita paja que si ella fuera mía Ay, Dios Maltare, Maltare Yo llámela negra y suyo la colora Y yo llámela negra y suyo la colora Y yo no sé la seda que se metió en la vida Ay, ay, ay Maltare Maltare Yo llámela negra y suyo la colora Y yo soy un llorón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!